Una fecha única, un evento único, llega el grito Viva México a la zona VIP Sábado 15 de septiembre, la fiesta más mexicana es en Cristal Antro Gritos, chicas guapas, baile, música, ambiente y performance tequilero, pide tu shot Acceso libre y cerveza a 10 pesos, esto hasta la medianoche Ahora ya sabes donde será el desmodel En Cristal queremos oír tu grito